Queridos alumnos, bienvenidos a la grabación de la primera parte del tema 12, el auge del imperio de los australes. Este tema se llama así porque España deja de ser simplemente una unión de reinos, incluso una serie de territorios gobernados por los mismos reyes, y se convierte en un imperio. Un imperio es algo más que un reino, tiene una categoría superior. Para ser emperador, desde la Edad Media, era necesario ser coronado por el Papa en la Europa Católica, y es lo que van a conseguir los reyes de España. Aquí vemos el típico símbolo imperial, que es el águila de dos cabezas, con el escudo de Castilla y de León, y el toisón de oro. Este símbolo, que es un cordero, es uno de los grandes símbolos de la monarquía, uno de los principales símbolos de poder y nobleza que existían en la época. Esta va a ser la época de los austrias, llamados así por su apellido. Eran una familia real procedente de Austria, por eso se llaman así. También se les conoce como los Habsburgo, que significa exactamente lo mismo. Tanto Austria como Habsburgo es lo mismo, es el apellido de una familia real. Igual que los reyes católicos pertenecían a la familia de los Trastámara, estos reyes van a ser de la familia de los Habsburgo. Los podéis encontrar de ambas formas. Vamos a tener a Carlos I, la cabeza de la dinastía, y su hijo, Felipe II. Después tendremos otros, que son los que se conocen como Austrias Menores. Estos son los Austrias Mayores, porque fueron los más importantes. Los siguientes van a ser los Austrias Menores. Carlos II. Era hijo de la hija de los reyes católicos. Aquí vemos a Isabel la Católica en su leche de muerte, que dejaría como heredera de los reinos a Juana, Juana de Castilla, que sería conocida como Juana la Loca, por todo tipo de razones. Unos historiadores dicen que en realidad no era locura lo que le afectaba, sino una profunda depresión. Estaba muy preocupada por su marido, que falleció, Felipe el Hermoso, y se convirtió ella en la reina de los territorios que habían pertenecido a los reyes católicos, es decir, de Castilla, de Aragón, de Granada, de Navarra, de todos los territorios que habían llegado a conquistar. Sin embargo, como su marido era Felipe el Hermoso, procedente de esta familia de los Habsburgo, su familia estaba emparentada con la de los emperadores del Sacro Imperio Romano, los gobernadores de Borgoña, de Austria, de otros territorios en el norte y el centro de Europa, con lo cual su familia acabaría siendo muy poderosa, porque su hijo, Carlos, acabaría heredando todos estos territorios. Aquí vemos a la reina Juana, que acabaría encerrada en Tordesillas, porque se consideraba que por su estado mental no estaba en condiciones de gobernar. No está claro hasta qué punto esto es cierto, fue una herramienta para quitarla de en medio y que el poder pudiera pasar a su hijo, pero en cualquier caso es lo que sucedió. Entonces, este poder pasaría a Carlos I. Fue una situación extraña, porque en realidad se convirtió en rey cuando su madre todavía seguía viva y seguía siendo la reina, de forma que firmaban como el rey y la reina, pero no eran marido y mujer, eran madre e hijo. En cualquier caso, Carlos I de Habsburgo, Carlos I de Austria, va a ser un gobernante importantísimo para la historia de España, porque va a ser quien consiga el título de emperador. Aquí tenemos el escudo de Carlos V, que tiene los símbolos que veíamos de los castillos y los leones de Castilla y León, las barras de Aragón, las cadenas de Navarra, pero va a tener también símbolos de Austria, de Borgoña, de Plandes, de Jerusalén, de Granada, de los diferentes territorios sobre los cuales va a poder gobernar. No gobernó directamente sobre Jerusalén, pero tenía el título de rey de Jerusalén. Tiene aquí esta corona cerrada, que es la corona de emperador, esta es la corona de rey, esta es la corona de emperador, las dos columnas de símbolo de España y el águila de dos cabezas, símbolo del emperador. Esta X roja va a ser la cruz de Borgoña, que se va a convertir también en un símbolo del Imperio Español. Y aquí el toisón de oro, que habíamos dicho. Carlos V, se le conoce Carlos I o Carlos V porque era Carlos I de España, o sea, de la monarquía hispánica, y Carlos V como emperador del Sacro Imperio. Ahora lo veremos. Carlos I era entonces hijo de Juana y Felipe. Juana era la hija de los reyes católicos, por lo tanto, va a heredar todos los territorios de los reyes católicos. Carlos Castilla y Aragón, pero también era nieto del emperador, del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, con lo cual este título también pasará a él, y su abuela era María de Borgoña, y los territorios de Borgoña también acabarán siendo. De forma que conseguirá un enorme territorio, que es todo lo que tenemos aquí. En color rojo, lo que hereda de su abuela Isabel. En color naranja, lo que hereda de su abuelo Fernando, es decir, de los reyes católicos. En color verde, de lo que hereda de su abuelo paterno, Maximiliano I, gobernante de Austria y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. En gris, lo que hereda directamente de su padre, que eran los territorios de Borgoña, el franco condado que habían pertenecido a su abuela paterna, y en amarillo, los territorios en Flandes y en Milán, que él mismo acaba consiguiendo mediante acciones militares. Con lo cual, se convierte rápidamente en la persona más poderosa de toda Europa. Y no solamente esto, sino que, como sabemos, Castilla, en 1492, había descubierto América. Con lo cual, todos los territorios americanos van a pasar a manos de Carlos V. Sin embargo, esto no va a durar más allá de la vida de Carlos V. Porque, al final, a su muerte acabará dividiendo estos territorios. A Felipe II le pasará todo esto, menos los territorios que tenemos en verde, que pasarán al hermano de Carlos. Porque consideró que era un territorio demasiado grande para que lo tuviera una sola persona. Felipe II, entonces, hijo de Carlos, va a ser lo que se considera el rey más importante de la monarquía hispánica. Recordad que utilizábamos este término, monarquía hispánica, en vez de simplemente España. Porque era un conjunto de reinos. Felipe II no va a ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, como habíamos dicho que fue Carlos. Pero, precisamente, por eso se va a centrar en los territorios de lo que hoy en día es España. Por eso decimos que es quien llevará a estos territorios a su máximo poder. Vemos aquí el escudo de Felipe II, más sencillo, porque no tenía el título de emperador del Sacro Imperio. Pero, aún así, que tenía los símbolos que conocemos. Y también de Plandes y Bramante, del Milanesado, de otros territorios que hoy en día no pertenecen a España, claro. Este sería el imperio de Felipe II. Vemos que es el imperio de Carlos V, pero faltaría esta parte de aquí, que es el Sacro Imperio Romano Germánico. El Sacro Imperio, que no va a pasar a Felipe, sino pasará a su tío Fernando, el hermano del emperador Carlos. ¿Por qué? Porque Carlos había dicho que era demasiado territorio para que lo tuviera una sola persona. En cualquier caso, va a ser un territorio muy importante y, sobre todo, muy rico, muy poderoso. Porque no olvidemos que en esta época se va a ir expandiendo cada vez más por América. En la época de Carlos V se conquista México, se conquista en los territorios de los Incas y, en la época de Felipe II, se expanden más todavía. Llegan desde el territorio de lo que hoy en día es Estados Unidos hasta Argentina. Con lo cual, llevamos a lo que se llama un imperio hispánico. Oficialmente, el único que fue emperador va a ser Carlos, porque él será el único que tiene el título de emperador del Sacro Imperio. Lo que pasa es que Felipe II, como hijo de emperador y gobernador de un territorio tan inmenso, se le considera también líder de un imperio, aunque no sea el mismo emperador. Con lo cual, Carlos I de Habsburgo, evidentemente de Habsburgo era también su hijo, es el apellido familiar, de Habsburgo de Austria, que es lo mismo, gobernará Borgoña, en el norte de Francia, Castilla, Aragón, Austria. Se convierte en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que es, entre muchas comillas, lo que hoy en día es Alemania. El título de emperador no era un título hereditario, sino era un título electo. Esto quiere decir que no pasaba de padres a hijos directamente, sino que se elegía al siguiente emperador. Y esto va a ser muy importante porque Carlos I se convierte primero en rey de Castilla, Aragón, Navarra, es decir, rey de España, por así decirlo, y después conseguirá que le nombren emperador. Gracias al poder que tenía como rey de España. Va a tener constantes enfrentamientos con sus enemigos. Carlos I va a ser un rey guerrero, un rey caballero, se habla de él como el último caballero medieval. Por eso en este cuadro le tenemos con armadura, con lanza, caballo... Se veía a sí mismo como un gran héroe cristiano, defensor de la cristiandad. Y por eso se va a enfrentar con los franceses, que van a ser sus grandes rivales. Francia era un reino muy poderoso en esta época. Los luteranos, recordad, los protestantes, porque Carlos I era el defensor de la cristiandad. Con lo cual se enfrenta a todos aquellos que protestan contra el pago. Y también se enfrentará con otros grupos, ya lo vemos. Felipe II va a heredar estos territorios, pero no va a heredar el Sacro Imperio. El Sacro Imperio pasará al tío de Felipe II, es decir, permanece en la familia, pero no va a ser directamente suyo. Con él comienza lo que se llama la hegemonía de los Habsburgo. Hegemonía, recordad, es el poder absoluto de alguien o de un grupo de personas. Los Habsburgo eran esta familia. ¿Qué ocurre? Felipe II era rey de todos estos territorios y además se convierte en rey de Portugal. ¿Por qué? Por estas alianzas matrimoniales que habían tenido los reyes católicos. Si os acordáis, en el tema anterior habíamos dicho que los reyes católicos se habían dedicado a casar a sus hijos con otras familias reales. Se habían casado a su hija con el rey de Portugal y esto no había dado sus frutos en el momento, pero más adelante, Felipe II, bisnieto de los reyes católicos, cuando Portugal muere sin heredero, acabará heredando el reino de Portugal porque estaba emparentado con los reyes. Entonces, si Felipe II era rey de Castilla, rey de Aragón, rey de Navarra, rey de Granada, de Borgoña, de Austria, de Plandes, de Milán, de Portugal, de toda América y además su tío era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de Austria, podemos decir que esta familia, la familia de los Habsburgo, dominaba claramente Europa y gran parte del mundo. Se va a convertir en el gran defensor de la contrarreforma. Contrarreforma. ¿Recordáis lo que decíamos? La reforma eran los puteranos, los anglicanos, los calvinistas, que querían separarse de la iglesia católica, del Papa. Para evitar esto, se crea la contrarreforma y el gran defensor armado de la contrarreforma va a ser Felipe II. Con lo cual, aunque él no se veía a sí mismo como este caballero cristiano, igual que Carlos, sí que va a ir a la guerra por defender la fe y van a tener lugar lo que se llaman las guerras de religión. Pero si Carlos I era un rey caballero, Felipe II va a ser realmente un rey secretario, un rey burócrata. A él no se le suele representar con armadura y a caballo, se le suele representar con ropas de noble y se ocupaba de los asuntos del gobierno. Carlos I había creado un imperio inmenso y Felipe II lo que quería era reforzar el poder de este imperio. Para ello, crea la figura de los secretarios, una especie de ministros que le ayudaban a gobernar, los consejos que se ocupaban de diferentes aspectos, el Consejo de Castilla, el Consejo de Indias, el Consejo de Aragón, el Consejo de Nápoles, el Consejo de Flandes y algunos consejos de tareas determinadas como el Consejo de Hacienda, que se ocupaba de recaudar impuestos, el Consejo de Guerra, que se ocupaba de dirigir las guerras que había en la época, el Consejo de Estado, que es una especie de ministerio del interior, el Consejo de la Inquisición, que se ocupaba de dirigir esta lucha contra los herejes, etc. Creó virreyes. Un virrey es el cargo más importante que hay después de rey. Era la persona que gobernaba un territorio en lugar del rey. Va a haber virreyes en diferentes zonas, pero los más importantes posiblemente sean los de Nápoles, que se ocupaban de los territorios italianos, y los de América. También había virrey en Aragón, pero Aragón en este momento era un territorio más unido al resto. Así que realmente, posiblemente los de Nápoles y los de América, es decir, Italia y América, van a ser los virreyes más importantes, porque estaban más lejos, básicamente. Así que era importante que fueran capaces de tomar sus decisiones más allá de lo que dijera el rey, porque no podían estar contactándole continuamente. Creó también las audiencias, que eran una mezcla entre provincias y tribunales de justicia, eran formas de dirigir y organizar el territorio, y a los corregidores. Los corregidores ya existían desde tiempos de los reyes católicos, eran estas personas nombradas por el rey en las ciudades, para ayudarles a gobernar. Felipe II les va a dar mayor uso. Para ello va a desarrollar la burocracia, la burocracia es la administración, los secretarios, los despachos, los documentos, etc. Y va a crear un ejército profesional. El ejército profesional van a ser lo que se conoce como los tercios. Los famosos tercios eran un grupo de soldados a las órdenes de estos reyes de los austrias, que van a ser el ejército más poderoso de la época, sobre todo un ejército de infantería. La importancia de un ejército profesional quiere decir que ya no es como en la Edad Media, que cuando había una guerra se reclutaba a un grupo de campesinos, se les daba un arma y se les mandaba a la guerra y ya está. Ahora son personas que trabajan de soldados, reciben un entrenamiento, reciben unas pagas, pueden utilizar armamento más complejo, tienen técnicas, están entrenados, etc. Con lo cual van a ser mucho más efectivos. Es el origen realmente del ejército moderno. Entonces, individualmente, Carlos I se convertirá en rey de Castilla y Aragón en 1516. Carlos I había nacido en 1500, es una fecha muy fácil de recordar, y también es muy fácil para calcular la edad que tenía. ¿Qué quiere decir en 1516? Tenía, evidentemente, 16 años. Con 16 años se convirtió en rey de Castilla, de Aragón, de Navarra, de Granada, de Nápoles, de unos inmensos territorios. Pero, evidentemente, no era una persona tan adulta para gobernarlos. Y, sobre todo, era una persona ambiciosa. Él sabía que, siendo su abuelo emperador, él tenía posibilidades de convertirse en un emperador. Con lo cual, va a hacer todo lo posible por lograrlo. Para ello, lo que hace es utilizar las riquezas de sus territorios para pagar servicios a los electores. Los electores del imperio son aquellas personas que elegían al emperador. Básicamente, lo que hace es sobornarles. Y estos sobornos los saca de los impuestos de sus reinos. Y, además, llega a sus reinos, le nombra en rey y los abandona rápidamente para ir a hacer todas estas gestiones para que le nombren emperador. Y nombrará como regente a Adriano de Utrecht. Adriano de Utrecht era un cardenal que después acabará convirtiendo en papa, por cierto. Le nombra regente. El regente es la persona que gobierna en lugar del rey cuando el rey está enfermo o no puede gobernar o simplemente se ha ido, como en este caso. Con lo cual, ¿qué va a suceder? Las personas de Castilla se dieron cuenta de que de pronto tenían un rey extranjero. Era un adolescente extranjero que ni siquiera sabía su idioma. Él se había criado en Flandes. Se había criado en el norte de Europa. En India es Holanda. Él hablaba flamenco, holandés. No conocía las costumbres del reino, no había vivido nunca en el reino. Y de pronto, porque su madre era Juana la Loca, no se le consideraba adecuada para gobernar, etc. Hereda un reino inmenso, del cual no sabe nada. Llega, pone como gobernantes a sus cortesanos, que eran también extranjeros, que no conocían las costumbres del reino. Empieza a cobrar impuestos para pagar con ellos a los electores del imperio y se va. Con lo cual, estaba claro que no le estaba prestando mucha atención a esos territorios. ¿Qué va a suceder? Se rebelan. Van a estallar una serie de rebeliones, que es lo que se llama la rebelión de los comuneros. Los comuneros de Castilla o las comunidades de Castilla van a ser revoluciones de nobles o de artesanos y de campesinos que van a levantarse en armas en diferentes territorios, lo vemos aquí, en prácticamente toda Castilla, pidiendo que el rey prestara más atención al gobierno que expulsara a los extranjeros, que dejara de cobrar estos impuestos excesivos y que se dedicara a gobernar, que era su trabajo. Esto va a llevar a una serie de conflictos, una auténtica guerra civil. Sin embargo, no va a triunfar. Los rebeldes, los comuneros, van a acabar fracasando en la batalla de Villalar en 1521. Pierden, son derrotados y los líderes comuneros van a ser ejecutados. Lo vemos aquí. Se les llevó y se les cortó la cabeza, que luego los clavaron en lanzas, en picas, para que quedaran expuestos y todo el mundo viera lo que pasaba a quienes se enfrentaban al rey. Con lo cual, la rebelión fracasó. Sin embargo, Carlos I se dio cuenta de que esa no era forma de gobernar sus territorios. Con lo cual, aunque la rebelión no tuvo éxito, empezó a prestar más atención a sus territorios. Y de hecho, mudaría su residencia a Castilla, donde pasó gran parte del tiempo. Aprendería español, se adaptaría a las costumbres castellanas. Y de hecho, cuando al final se retira, se acabará retirando en Castilla. Aquí vemos a la mujer de Juan de Padilla, uno de los líderes comuneros, recibiendo la noticia de su muerte. De hecho, María de Pacheco siguió siendo una líder rebelde. Dirigió a los ejércitos después, incluso de la muerte de su marido. Incluso después de la batalla de Villalar. Pero aún así, acabó con el fracaso de la rebelión. En otros territorios pasó lo mismo. Aquí vemos tropas del reino de Aragón. Este es el escudo de Aragón. Que están marchando para sofocar a lo que se conoce como las Germanías. Las Germanías... Es básicamente lo mismo. Una rebelión para protestar contra los impuestos y los abusos. Pero que tiene lugar en Aragón, en lugar de en Castilla. Con lo cual, si en Castilla tenemos a los comuneros, en Aragón tenemos a los germanas, a las germanías. Por ello, la oposición, las personas que se enfrentan a Carlos I. Era un rey extranjero que llega y cobra altos impuestos. Y para ello comienzan dos rebeliones en los dos reinos más importantes. En Castilla, la guerra de las comunidades, nobles, artesanos y campesinos castellanos, aunque se retiran rápidamente. El rey Carlos I se había ido al imperio para tratar sus asuntos y deja como regente a Adriano de Utrecht. Que también era un flamenco, no conocía los asuntos de Castilla. Sin embargo, ajustician a los líderes y los ejecutan. En Aragón, las germanías, sobre todo en Valencia y en Mallorca, eran parte del reino de Aragón, claro. Artesanos y campesinos, en este caso, no eran nobles. Esto viene de los conflictos que había habido anteriormente. Recordad la sentencia arbitral de Guadalupe, que se hace para proteger los derechos de los campesinos contra los abusos de los nobles. Entonces, estos problemas habían existido durante mucho tiempo en Aragón. Y esto simplemente es un paso más. En este caso, protestan sobre todo contra los abusos de los nobles. El rey apoyó a los nobles y con ello consiguió que se acabara esta rebelión. Tened en cuenta que además Aragón, como me he visto, era una monarquía pactista. Con lo cual el rey no podía hacer lo que quisiera. Tenía que apoyarse en las personas que tuvieran el poder. Y las que tenían el poder eran sobre todo los nobles. Felipe II va a tener también problemas. En este caso, Felipe II era el hijo de Carlos I, que hereda el reino cuando Carlos I, en 1555, se retira. Carlos I no deja el trono cuando se muere. Realmente se retira, se jubila, por así decirlo, unos años antes. Y le deja el trono a su hijo Felipe, salvo el imperio que se lo deja a su hermano Fernández, ya hemos dicho. Con lo cual, Felipe II era un rey aceptado. Era el hijo del rey que ya tenía, con lo cual no va a haber problemas por considerarlo un rey extranjero. No va a haber este tipo de conflictos. Los conflictos van a ser religiosos. Recordad que Felipe II va a ser el gran defensor de la contrarreforma. Va a luchar contra los protestantes, contra los luteranos, los anglicanos, etc. En España no hubo muchos protestantes, precisamente por esta defensa que hizo Felipe II. Los protestantes vieron que si intentaban entrar en España, les iban a ejecutar. Con lo cual, las ideas se transmitieron muy poco. Se prohibieron muchísimos libros, se cortaron las fronteras, etc. Eso no fue un problema. Pero España tenía sus propios problemas religiosos, que van a ser sobre todo la existencia de los moriscos. Los moriscos son población de origen musulmán que se habían convertido al cristianismo. Recordad que habíamos dicho que en 1502, con los reyes católicos, a todos los musulmanes se les obliga a convertirse al cristianismo o a abandonar el territorio. Igual que en 1492, a los judíos se les había dicho exactamente lo mismo. Con lo cual, en España no había oficialmente judíos ni musulmanes. Pero sí había personas de origen judío y de origen musulmán que ellos, si eran muy ancianos, o si no, sus padres o sus abuelos habían sido judíos o musulmanes, pero se habían convertido. Son los moriscos de origen musulmán y los conversos de origen judío. El gran problema es que se consideraba que estos judíos conversos y estos moriscos no se habían convertido de verdad, sino que seguían practicando su religión en secreto. Eso iba en contra de las normas del reino y estaban perseguidos entonces por la Inquisición. La Inquisición va a perseguirles con muchísima fuerza, va a ejecutar a muchos, les va a encarcelar, va a sospechar de todos ellos. Y esto va a hacer que estalle una rebelión. Estos moriscos que vivían, evidentemente, en Granada, porque es el último territorio musulmán, tened en cuenta que cuando se conquista un nuevo territorio, conquistas el lugar, pero la población no cambia, no se transforma. La población era la población que seguía viviendo aquí desde que habían llegado los musulmanes. Ellos eran de origen musulmán, de cultura musulmana, hablaban árabe, tenían sus costumbres, etc. Se les obligó a convertirse al cristianismo y muchos lo hicieron, pero no cambiaron de la noche a la mañana. Con lo cual, estas personas veían que no se les estaba tratando adecuadamente, se les estaba persiguiendo. Muchos practicaban su religión en secreto, pero incluso, aunque no lo hicieran, seguían siendo sospechosos de cara a las autoridades y, sobre todo, a la Inquisición. Con lo cual, se rebelaron lo que se llama la Revuelta de las Alpujarras. La Sierra de las Alpujarras es esta zona de aquí. Aquí vemos donde estallan rebeliones de moriscos. Para sofocar estas rebeliones, entra el ejército y les obliga a abandonar la zona. Los moriscos van a ser expulsados de ahí, van a ser dispersados por todo el territorio. El otro gran conflicto que va a tener va a ser un conflicto político, una conspiración. En la corte de Felipe II había distintos nobles intentando hacerse con el poder, diferentes personas que querían gobernar, etc. Y una de estas personas que lleva a cabo una conspiración va a ser Antonio Pérez. Antonio Pérez era uno de los secretarios de Felipe II que estaba participando en asociaciones secretas y medidas para intentar conseguir cada vez más poder. El aliado lo tenemos aquí con la princesa de Éboli. Y esta conspiración se descubrió. Felipe II le ordenó que se le capturara. El problema es que Antonio Pérez era aragones, así que huyó a Aragón y exigió que se le juzgase con leyes aragonesas, con el justicia de Aragón. El justicia era el juez supremo de Aragón. Felipe II no quería aceptarlo porque sabía que los aragoneses iban a ser benevolentes con uno de los suyos, así que entra con el ejército en el territorio de Aragón. Esto causó muchísimo impacto en la época porque estaba realmente rompiendo las leyes de uno de sus territorios. Va a ser muy importante porque recordar que los diferentes territorios de la monarquía hispánica tenían sus diferentes leyes. Por eso hemos dicho que no podíamos hablar de España como tal, sino de la monarquía hispánica. El hecho de que el rey decida de pronto que las leyes de un territorio ya no valen e intente ejercer el mismo poder en todas las zonas es un intento de unificación de los territorios. No va a convertirse el reino en un solo reino perfectamente unificado, pero sí que es un primer paso. Y esto, por supuesto, causó muchos problemas porque iba en contra de estas leyes, de estos fueros. Aquí vemos el escudo de Aragón con los diferentes reinos de los condados de Sobrarbe, Ribagorza y Aragón, territorios originarios, como el ejército entra para imponer su propia ley. Por lo tanto, la oposición que sufre Felipe II va a ser contra los judíos y los moriscos una serie de persecuciones e implanta lo que se conoce como la limpieza de sangre. La limpieza de sangre es este concepto basado en que las personas tenían que ser puras no solamente ellos, sino también su familia. Es decir, la limpieza de sangre es que no bastaba con que tú fueras cristiano, sino que tus padres y tus abuelos tenían que haber sido cristianos también. Si no eras hijo de cristianos, no podías tener el certificado de limpieza de sangre, el certificado de limpieza de sangre era un documento legal en el cual se decía que tú no tenías antepasados ni judíos ni musulmanes. Eso es lo que significaba. Y si no tenías un certificado de limpieza de sangre, no podías acceder a cargos en la administración, no podías ser miembro de la iglesia, no podías, por supuesto, ser noble, etc. Eras considerado un ciudadano de segunda clase. Protestando contra este tipo de cosas surgió la revuelta de las alpujarras, de los moriscos. Recordad que cuando hablamos de moriscos y cuando hablamos de, en realidad, hablando de judíos, nos referimos a conversos. No estamos hablando de que fueran necesariamente judíos de verdad o moriscos de verdad. Eran personas de origen judío y de origen morisco. A lo mejor ellos de verdad se habían convertido al cristianismo. Algunos no, pero otros sí que fueron convertidos al cristianismo y aún así fueron perseguidos porque no tenían esta limpieza de sangre que hemos dicho. En contra de los fueros aragoneses va cuando Antonio Pérez se revela, huye a Aragón y le persigue, con lo cual rompe estas leyes aragonesas. Tenemos aquí la definición de fueros, que la tenemos que conocer, leyes, derechos y privilegios de un territorio concedidos por los reyes en la Edad Media. Recordad que en la Edad Media existía un sistema feudal, una monarquía feudal, en el cual los diferentes señores feudales, los nobles, tenían muchísimo poder sobre el territorio y concedían que se les concedieron estos fueros, estos privilegios, estas leyes específicas para sus territorios, para los nobles, para las ciudades, para los reinos, etc. En la Edad Moderna se va pasando de una monarquía feudal a una monarquía autoritaria. Es decir, se intenta evitar el poder independiente de los distintos territorios y de las distintas personas y unificar a todo el reino bajo la autoridad del reino. Uno de los grandes obstáculos para esta unificación van a ser los fueros. Los fueros en realidad van a ser muy importantes en la historia de España y van a resistir durante mucho tiempo. Los fueros aragoneses no desaparecen hasta el siglo XVIII, y los fueros vascos y navarros van a continuar. De hecho, a día de hoy, Navarra es la comunidad oral de Navarra, en recuerdo a estos fueros. El imperio, lo que podemos llamar el imperio hispánico, el imperio español, va a ser extraordinariamente poderoso, pero también va a tener muchos enemigos. Solía decirlo de que era el dueño de la mitad del mundo y estaba enemistado con la otra mitad. El imperio en el cual nunca se ponía el sol, vamos a decir. Para defenderse van a tener que ir abundantemente a la guerra. Para ello van a usar estos tercios, estos ejércitos profesionales, que eran muy poderosos. Y va a ser una época doloriosa realmente para el poder militar hispánico. Aquí tenemos la batalla de Gravelinas, en Flandes, en el cual el ejército está marchando para sitiar esta ciudad que tiene esta forma en estrella de las fortalezas del Renacimiento. Está creando las trincheras para poder ir avanzando. Esta es una de esas fortalezas, es Palmanova en Italia. Tenemos otra aquí, por ejemplo. Permitían ofrecer un gran ángulo de tiro a las personas que estaban armadas con armas de fuego y además hacían que las balas de cañón rebotasen, con lo cual eran muy eficaces para esta defensa. Hasta tal punto se irá extendiendo el afán de conquista de los tercios que llegarán, de hecho, a saquear la ciudad de Roma, como vemos aquí, que eran los grandes defensores del catolicismo, por los conflictos italianos, acabarían. Este es un mapa de Italia en la época en el cual vemos cómo era un territorio extraordinariamente caótico, dividido entre diferentes gobiernos y indatandientes. Tenemos el Ducado de Saboya, tenemos Venecia, tenemos la República de Génova, Florencia. eran de Siena, ciudades-estado independientes. Pero también va a haber zonas que van a ser dominadas por otros reinos. Todo esto de aquí que tenemos en naranja es lo que estaba gobernado por el reino de Aragón. Esto es Nápoles, que estuvo disputado por los franceses, por eso está con rayas rosas. Esto, la zona de Milán y de Génova, también va a estar disputada por los franceses, con lo cual teníamos a los españoles al sur, los franceses al norte, en el centro una serie de estados y el papa, esto es, los estados vaticanos gobernados por el papa, y va a haber continuas guerras, sobre todo por hacerse con Milán. El Ducado de Milán o el milanesado era una serie de fortalezas muy poderosas y muy valiosas para la época, con lo cual se van a enfrentar los españoles y los franceses para hacerse con él. Como sabemos, al final, Carlos V acabará conquistando Milán. El otro gran foco de conflictos va a ser el Sacro Imperio Romano Germánico. Recordad que era un territorio dividido en muchísimas porciones independientes, en Ducados, en territorios gobernados por obispos, por madres graves, por el rey de Austria, por ciudades y estados independientes, etc. Y para complicar aún más las cosas, va a comenzar la Reforma. Recordad, la Reforma Protestante de Martín Lutero comienza en los territorios de lo que hoy en día es Alemania, es decir, en el Sacro Imperio. Zonas del Sacro Imperio se van a hacer católicos, que es lo que tenemos en color verde, y zonas se van a hacer protestantes, que es lo que tenemos en color naranja. Y van a ir a la guerra, van a crear dos grandes ligas, dos grandes alianzas, en verde y más oscuro tenemos la liga de Samarkand, perdón, en naranja más oscuro la liga de Samarkand, perdón, la liga de Esmalkalda, y en verde más oscuro tenemos la liga de Nuremberg, los protestantes contra los católicos, que se van a enfrentar en una serie de guerras de religión extraordinariamente sangrientes. Estas guerras van a terminar con la paz de Augsburgo, importante, no hay que confundir Habsburgo, el nombre de los reyes, con Augsburgo, que es una ciudad en alemán. La paz de Augsburgo va a ser el fin de estas guerras entre protestantes y católicos en el Sacro Imperio, y va a llevar a uno de los primeros ejemplos de lo que se conoce como tolerancia religiosa. Al final, al firmar esta paz, tanto los protestantes como los católicos deciden que lo mejor es poner a lado sus diferencias y que los territorios del imperio puedan decidir si son protestantes o católicos según mejor les convenga. Esto, a día de hoy, nos parece una solución estupenda, pero realmente en la época fue considerada una derrota, sobre todo por el emperador Carlos I, que se vio totalmente fracasado a la hora de firmar esta paz. El otro gran foco de conflictos va a ser Flandes, el norte de Europa, lo que sería Holanda y Bélgica, que también va a ser protestantes, van a ser calvinistas en este caso, y van a querer además independizarse del gobierno de España, que era un gobierno católico, con lo cual van a ir a la guerra, se les va a enviar para mantener el orden al gran duque de Alba, general de los ejércitos de España, que va a llevar a cabo una guerra terrible. De hecho, aquí vemos una caricatura flamenca en la cual se representa al duque de Alba como un monstruo que está devorando niños. A día de hoy, en lugar de hablarles del hombre del saco o del coco a los niños holandeses, todavía se les dice que viene el duque de Alba. Fue una guerra muy sangrienta que duró muchísimo tiempo y que los españoles por cierto odiaban con toda su alma, no les gustaba nada ir a esos territorios, eran zonas muy complicadas para luchar embarradas, sucias, frías, con una comida y unas culturas totalmente distintas a las que conocían. Pero va a ser uno de los grandes ejemplos del formato de lucha de los tercios que los tenemos. Estos son las lanzas, las picas que podían mediar cinco o seis metros de altura en el centro y alrededor arcabuceros y ballesteros que disparaban y luego se abrían para que los piqueros fueran al combate cuerpo a cuerpo. Los vemos aquí, líneas y líneas y líneas de piqueros que eran capaces de parar las cargas de caballería. Es aquí cuando por primera vez en la historia la infantería empieza a ser más poderosa que la caballería. Con esto empieza a cambiar el sistema de guerra a un sistema como el que tenemos hoy en día en el que la caballería prácticamente no existe. Lo vemos aquí. Este símbolo, por cierto, la Cruz de San Andrés va a ser muy habitual en los ejércitos españoles y se considera como uno de los símbolos del imperio. Eran capaces, lo vemos aquí, de detener a la caballería, los coraceros franceses. Estos son de la época de Napoleón, van a seguir existiendo, con lo cual no desaparecen, pero van a ir perdiendo progresivamente. Aquí vemos lo que se llama la unión de Utrecht o de Utrecht, que es lo que crea las provincias unidas. Las provincias unidas de los Países Bajos es básicamente lo que hoy en día llamaríamos Holanda, los Países Bajos. Las provincias unidas va a ser un territorio que se va a intentar independizar de todo lo que era Flandes. Son los territorios que tenemos aquí en verde. Todo esto estaba dominado por los españoles, pero los territorios en verde consiguen independizarse. Se unen y se independizan del resto del imperio, convirtiéndose en los grandes enemigos de España. Eran un territorio muy pequeño, pero con muchísima importancia económica y comercial. Aquí había algunos de los puertos más importantes. ¿Os acordáis que los reyes católicos comerciaban con Flandes? Esto era un territorio de burgueses, de comerciantes con mucho dinero y dado que en aquella época gran parte de los ejércitos eran ejércitos mercenarios, el dinero te daba un gran poder militar. Y de hecho los holandeses acabarán expandiéndose por otras partes del mundo como Asia o incluso América en las Antillas holandesas o en Guayana que hoy en día sigue teniendo este origen holandés. Otro gran enemigo en este caso ya no con Carlos I sino con Felipe II van a ser los ingleses. Los ingleses entre otras cosas también por un motivo religioso. Los ingleses se habían hecho anglicanos con Enrique VIII y aunque hubo momentos de catolicismo de hecho Felipe II estuvo casado con la reina de Inglaterra María Tudor la famosa Bloody Mary María la Sangrienta y de hecho Felipe II fue por ello rey de Inglaterra durante un tiempo aunque después dejó de serlo. Para intentar conquistar Inglaterra se envió a lo que se conoce como la grande y felicísima armada más conocida como la Armada Invencible que es un nombre que no le dieron los españoles sino que se lo dieron los propios ingleses porque vieron que era la armada más grande que se había creado en la época lo que pasa es que al navegar hacia Inglaterra sufrieron unas enormes tormentas y estos eran unos barcos muy grandes muy pesados que no eran capaces de maniobrar adecuadamente con lo cual no pudieron resistir muchísimos se hundieron los ingleses tenían barcos muy ligeros y se dedicaron a disparar desde lejos sin llegar a acercarse los españoles en aquella época tenían lo que llamaríamos marines es decir infantería de marina muy poderosa muy eficaz en combate que lo que hacían era llegar a abordar el barco contrario y eliminar a todos los que estaban allí los ingleses no les dejaron acercarse con lo cual no pudieron poner en práctica esta táctica y al final la armada fracasó y finalmente el otro gran enemigo de España va a ser los turcos el imperio otomano aquí vemos ya le conocemos a Solimán el magnífico gran sultán de los turcos que como única gran potencia musulmana de Europa porque recordad que el imperio otomano se extendía en esta época hasta prácticamente Austria era el gran rival de un rey cristiano como era Carlos I o Felipe Solimán esta es la tubra la firma de Solimán el magnífico esta es la la cuádruple corona es un acto de propaganda en realidad el papa tiene como el emperador sabemos que tiene una corona cerrada mayor que la del rey el papa tiene una triple corona tiene tres coronas en una demostrando que está por encima de los reyes de la tierra en cuanto el sultán turco Solimán el magnífico se enteró pidió que los artesanos venecianos le hicieran una corona de cuatro pisos para demostrar que estaba por encima incluso del papa esto es la extensión que alcanzó el imperio turco por eso decimos que no era una amenaza lejana teniendo en cuenta que los españoles estaban aquí estaban en esta zona y esto es el sacro imperio con lo cual no era un enemigo que estaba lejos estaba en otra zona sino que lo tenían al lado los turcos llegaron incluso a asediar viena de hecho la atacaron en plena noche intentando sorprenderla antes de que amaneciera pero no cayeron en la cuenta de que había un grupo de personas muy madrugadoras que son los panaderos los panaderos se levantaban a primera hora para poder tener los panes listos para cuando amaneciera así que vieron avanzar al ejército y dieron la voz de alarma con lo cual se pudo salvar la ciudad de Viena en honor a ello se les permitió a los panaderos llevar espada que era un requisito que solamente podían hacer los nobles y ellos empezaron a crear unos bollos en forma de media luna recordando el símbolo turco en forma de media luna o luna creciente que es lo que los franceses acabarían llamando creciente croissant los turcos estaban creando muchísimos problemas en el Mediterráneo se habían expandido mucho tenían sobre todo apoyo en los piratas musulmanes del norte de África los piratas berberiscos como el pirata barbarroja que lo vemos aquí derrotando a barcos cristianos y por ello se creó la Santa Liga una asociación de países cristianos de Venecia el papado los territorios españoles etcétera que dieron barcos crearon una armada gigantesca y fueron a luchar contra los turcos es la famosa batalla de Lepanto en el 571 en la cual el soldado más famoso fue Miguel de Cervantes que de hecho quedó herido en una mano en esta batalla aquí vemos como se representa la batalla de Lepanto la gran victoria contra los turcos lo que Cervantes definió como la más grande ocasión que en el mundo vieron los siglos como algo regalado por los dioses bueno por los dioses evidentemente vemos a los ángeles y los santos mirando sobre la batalla y acogiendo a don Juan de Austria que es el general entonces para defender el imperio se llevan a cabo una serie de guerras contra distintos enemigos en Europa la guerra de Italia para hacerse con el control del milanesado de Milán contra los franceses es decir fue una guerra contra Francia pero no en Francia sino en Italia en los estados alemanes es decir el imperio fue una guerra contra los luteranos el luteranismo era esta rama de los protestantes y los católicos dirigidos por Carlos V se enfrentan a ellos llega la paz de Augsburgo que va a ser visto por Carlos I como una derrota y de hecho Carlos I lo que hace es abdicar poco después de que se firme esta paz es entonces cuando decide dividir el imperio entre la parte que le va a dar a Felipe II que es básicamente España, Italia Flandes, América y lo que le va a dar al hermano a su hermano al hermano de Carlos que será Fernando que es el imperio estos dos son sobre todo guerras de Carlos I mientras que Felipe II va a tener sus propios enemigos que van a ser los Países Bajos las provincias unidas de los Países Bajos porque eran calvinistas acaban venciendo los Países Bajos se independizan se convierten en independientes y se enfrentan a los ingleses también porque eran anglicanos y además apoyaban a los piratas que intentaban asaltar los barcos españoles que venían de América y envían a la armada invencible que fracasó con lo cual vemos que pese al enorme poder del imperio español hubo conflictos positivos y negativos con Carlos I la guerra contra Francia fue bastante bien se logró conquistar Milán contra los estados alemanes aunque no cayeron derrotados porque al fin y al cabo solo firmaron la paz y se quedaron las cosas como estaba Carlos V lo consideró una derrota los Países Bajos firmaron también la paz pero tuvieron que conceder que las provincias unidas fueran independientes y con Gran Bretaña fracasó la armada invencible que por cierto luego los ingleses enviaron la contraarmada su propia armada enorme de muchísimos barcos para intentar conquistar España desde el norte y también fracasó con lo cual se quedó un poco en empate por así decirlo contra los turcos que va a ser el gran enemigo de ambos en realidad se enfrentan contra ellos porque se habían ido expandiendo por el Danubio es decir por la zona de Bulgaria y Rumanía por el Mediterráneo dando apoyo sobre todo a los piratas berberiscos y por el norte de África recordad que los reyes católicos ya habían tenido problemas con los piratas norteafricanos con lo cual esto era una guerra que venía de antes para ello conquistan Túnez igual que los reyes católicos habían conquistado Melilla Oman Bujía los Carlos I y Felipe II conquistan Túnez crean la Santa Liga y llevan a la batalla de Lepanto en la cual derrotan a los turcos esta va a ser una de las grandes victorias de la época y llevan a cabo Felipe II lleva a cabo la anexión de Portugal es decir se convierte Portugal en una parte más del imperio hispánico lo cual es muy importante porque Portugal como sabemos por la época de los reyes católicos no era solamente el territorio de lo que hoy en día es Portugal sino que también tenía territorios en América como Brasil y territorios en la costa de África y en la India que también pasan a los reyes de España con lo cual va a ser una anexión verdaderamente importante y va a hacer que el imperio español sea el dueño de los mares absolutamente con lo cual la definición de la paz de Absurgo tratado firmado en 1555 que pone fin a las guerras de religión entre el sacro imperio y permite la expansión del protestantismo con lo cual es uno de los primeros ejemplos de lo que podríamos llamar tolerancia religiosa no era una tolerancia perfecta pero al menos no estaban yendo a la guerra y es lo que lleva a la abdicación de Carlos V Carlos I o Carlos V y permite claro que el protestantismo sea muy importante a día de hoy en Alemania sigue habiendo zonas católicas y sigue habiendo zonas protestantes con ello hemos terminado esta primera parte del tema así que como de costumbre para repasar vamos a ir haciendo una serie de actividades un comentario de texto similar a los que hemos estado haciendo guiado las instrucciones de Palamós que son las instrucciones que le dio Carlos I a Felipe II cuando le dejo los reinos un breve test online exactamente igual que el resto que hemos hecho y además os voy a poner en el aula virtual que es donde se encuentran todos estos documentos como siempre la preparación de examen de este tema incluye partes ambas mitades del tema con lo cual algunas cosas aún no las hemos dado es para el 20 de abril los comentarios de texto y el test la preparación de examen va a ser para un poco más adelante pero podéis por supuesto ir haciéndolo muchas gracias por ver el vídeo y como siempre si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta no dejéis de escribir o la David o o o o o o